¡Suscríbete al canal! Básicamente contra el mismo rival Este... Si gana, ¿no? ¿Ahorita quiere tocar primero de entrada? No sé, el equipo asiático ¿El asiático o el africano? No, no tengo el dato, pero suponemos que tendría que avanzar y tocaría de nuevo contra Palmeiras Y llegaron a final contra el Chelsea El Chelsea Es complicado, pero si puede hacerlo Yo tengo feo que ojalá si Akiri ya con su experiencia y todo puedan hacer un buen torneo y que puedan llegar por lo menos a la final Esperemos que si puedan igualarlo de Tigres ¿Todo agitador? Si, yo también espero que el Monterrey pues por eso está agarrando hasta refuerzos de donde sea para hacer un buen papel o sea, su idea es eso trascender también en el Mundial de Clubes y entonces pues lo mínimo es que igual pelea al Tigres Aparte al odiado rival Si, si, o sea quiere ganarlo para exactamente ya no le hagan burla de que ellos son más entonces si, yo espero que sea por lo menos en la final contra el Chelsea Si, yo también coincido con ambos yo creo que si tiene las armas suficientes para alcanzar al menos la final y ahí les van cinco preguntas rapidísimas El City Manchester City ¿Lo podemos proclamar campeón de la Premier League? Yo digo que si Alibes está jugando y con la ventaja que lleva ya creo que ya es ya es muy difícil que alguna de los exigidas se le acerque ¿Todo agitador? Si, claro de hecho este partido contra el Chelsea este pues se vio también fue 1-0 sufrido ni como sea pero se ve un buen equipo que seguro va a seguir ganando y va a ser campeón Si, yo también veo muy complicado a pesar de que Liverpool yo creo que le va a dar un poco de batalla pero no ya la ventaja es es amplia Madrid el equipo blanco ¿Es campeón de la liga? No yo ahí si la veo todavía que no Pero ¿Quién le hace mosca? tiene que venir una baja porque es normal el equipo que le está siguiendo ahorita el Sevilla bueno ahora si que son los andaluces viene Sevilla Betis y después la Atlético de Madrid ¿Sevilla podría ser un equipo que podría dar alcance al Madrid? Realmente nomás que se lo crean Yo te digo después ya me hizo dudar a mí el Sevilla después del partido contra el Betis yo si los veía también acercándose al Real Madrid pero no yo si veo campeón otra vez al Real Madrid realmente está en buen momento Benzema Vinicius o sea puede notar su delantera entonces realmente yo creo si los veo campeón me encantaría que fuera Sevilla pero también lo veo muy difícil esta es sencilla en París en París en París está cañón ya no hay duda ¿verdad? en París yo creo que ni en la Liga ni en la Bundesliga hay dudas de quién va a ser el campeón bueno y ya me ganaste la pregunta pero ahí te va la que sigue en la Serie A ¿el Inter ya es campeón? no todavía le falta pero creo que fue una semana increíble porque fue a sacar un empate a Bérgamo con el Atalanta y parecía que iba a brincar el Milan iba a irse a primer lugar y perdió 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 el Milan con el Spezia entonces sí entonces y el Inter tiene un partido pendiente entonces pues le sabe de oro ese empate en Bérgamo porque pues brinca un escoyo difícil muy favorito al Inter pero todavía falta mucho bueno yo nada en Bundesliga yo creo que el Dortmund va a dar batalla está lejos está lejos la verdad es que es bien complicado está complicado pero yo creo que más emocionante está por ejemplo Holanda que están los el Ajax el Feyenoord y el PSV están peleando y este inclusive está en Portugal pero entonces en resumen ya las que desechamos la Premier la Premier exacto y el la Liga y la de Portugal también está buenísima entre los tres sí por eso digo la de Portugal también está bueno sí está muy bien están buenas sí sí ya las las tres la Bundesliga la Liga y la Premier ya ya tienen campeones ya totalmente hay muchas copas en Francia en Inglaterra hay dos copas sí ahí es donde se puede ganar algo otro de los porque el campeonato de Liga y el cinco veces campeón City ya fue eliminado ya de la Copa de la Liga entonces puede haber sorpresa sí City bueno sabemos que va a ganar la Premier pero su gran asignatura pendiente es ganar la Champions entonces es lo que tienen que apostar todo pues bueno excelente eufóricos síganos continuamos